¿Qué es lo que nos jugamos bien? No hicimos un buen partido, es como estamos viviendo, estamos bajando un poco el nivel y así todos, bueno, ganamos que es lo más recatado. Los jugadores que hoy son importantes, como el de Pajota Montaño, como el Fernando Batista, si hay pedidos de esos jugadores de cara a lo que va a ser el segundo semestre, que es donde se destinen. Lo que me gustó supuestamente es el resultado, no tengo mucho más, no jugamos bien, no jugamos como nos gusta y la realidad es que no estamos en nuestro mejor nivel, así todos, ganamos. Lo que me gustó, me lo reservo, eso se habla del privado, pero ustedes lo vieron, nos jugamos bien, no tuvimos la pelota, ellos nos manejaron, tratamos con algunos volantes de sacar algunos delanteros que teníamos la primera vez que lo hacemos, porque realmente veía que corríamos peligro, a pesar de que no nos llegaba mucho el Real Santander, sí, no tenía la pelota. Y así, en alguna equivocación, hoy yo vi a la cancha muy rápida, podía complicarse. En otro tema, sí, si estamos pensando en el futuro, sí, si estamos pensando. Bueno, Francisco Benítez de Caracol Radio. Gracias, Alejo. Buenas noches, técnico. Dos preguntas, la primera. Se fue Cristian Mejía molesto, enojado, tiró el pote de la hidratación, jugaba muy bien, era el jugador de la apertura por el costado. ¿Por qué se va el que en ese momento era el jugador de la apertura? Y la segunda pregunta, Rope. Dejame que si no me olvido. Bueno, entonces, respuesta es la primera. A tu consideración, ¿que fue el mejor? Bueno, ningún problema. Yo tengo que pensar en el equipo y yo considero que estaba bien, sí, pero necesitábamos un volante. Y pienso que hicimos lo mejor, porque nos tenían mucho más que cuando estaba Cristian, nos tenían mucho más la pelota. Aparte, tuvo ahí un problemita muscular, que teníamos miedo, temor, y por eso lo sacamos. ¿Segunda? Y la segunda pregunta, profe. Varias veces lo vi hablando con Montaño, con Rafa Navarro, con los volantes. ¿No le entendían, no le comprendían realmente lo que usted pretendía que ellos hicieran en el terreno de juego? ¿Lo usted bloqueaba con molesto? No, no, no. No, no. Uno habla y habla del partido y en ningún momento bendecíamos de que no estábamos en nuestro momento, que había que hacer otras cosas, corregir. lo que pasa que dentro de la cancha el que jugó al fútbol sabe que hay ademanes hay formas que no es tan sencillo estar sentadito arriba de la platea con la tribuna